...y en la otra punta tenemos a Carlos Menino. Esa es la punta jurado, donde están los niños del cuarteto de Petellín. Exacto, Pedro del cuarteto de Morera. Sí, y en la punta antigua jurado se encuentra Carlos Meni. O sea que creo que va de homenaje al cuarteto este paso doble. Sí, bueno pues... vamos a ver. El propio Morera, ¿no? También en el centro. Sí, en el centro, sí, sí. Bueno pues en total seis cuarteteros que representan a dos generaciones podemos decir, ¿no? Ahí está Juan el Almendro. Juan el Almendro. Y yo, y yo. ¡Ay, claves de mi amor! ¡Ay, claves de mi amor! Dicen que te has perdido Y que el que viene aquí no quiere nada de ti Que ha seado en el olvido Claves de mi querer Que está aquí olvidado Tu golpe se joder Cuarteto gadicano Ya se perdió la tradición Que nunca el peñe aquí se vio Cantar cumple con la guitarra Acompañando Y el más a nunca se olvidó Rima con un verso con pasión Que es otra cosa que también se está dejando Pues yo tampoco diría más A Paco Alvar ¡Meter un bajo ni un timbal en su cuarteta! Y que alcedilla nunca había en su sinigona Y un poco rígues parecía ese discoteca Si el cuarteto del Morera, Quillo y los Pepellín No son antes de esta tierra ¡Ay, no es de Casamín! ¿Qué es lo que es de Cádica? Y no entiendo lo que dicen Que el cuarteto va a morir Si no hay nada más que avisar Nomás de Cádica de aquí ¿Qué hace reír? ¡Ole los cuartetos de Cádica! ¡Qué hace reír! ¡Ole los cuartetos de Cádica! ¡Ole los cuartetos de Cádica! ¡Oh, qué bonito! ¡Mirian, qué gran momento es! ¡Los beños, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! Ese homenaje de estos jóvenes chilicoteros A los cuarteteros de Cádica Y cómo sienten el compás, ¿eh? Y con qué genio cantan Y siempre metiendo los versos en su sitio Sin irse del compás Me recuerda a estos chiligotos Defendiendo... ¡Gracias! ¡Gracias!